A mí me gusta ver mucho cómo Fox te corretea por todo el escenario mientras que tú lo tratas de picar, él simplemente te trata de patear como el zorrito espacial que es. Y sabemos que Fox es un personaje que es demasiado rápido y paspolea demasiado rápido igual. Ahí empezando con los aéreos, su parte de Geeket, pero Gumi ahí... Castigándole, buscando castigar la orilla, consiguiendo un cero de calificación. De ahí, Gumi entrando con el NER para el Dancing Blade, bien hecho, el CSI B, buscando a Geeket sacarlo del stage, pero no lo logró. Y Geeket regresa muy bien con ese castigo de Japs. Es muy bonito ver cómo Fox simplemente puede caer y luego tirar cualquier llave. De hecho, eso es un castigo que pocas personas... Sí, sabemos que Fox es el personaje más rápido en caer, de hecho, en el fosfall. Y pues eso tiene mucha ventaja. Y lo más chistoso es que ni siquiera es pesado, ¿eh? No, no es pesado, Fox. No es para nada, es pesado, pero sí. Ya ahí Geeket llevándose el primer stock de Gumi. Vamos a ver qué hace Gumi para revertir esta situación, entrando ahí con los Fers, pero no logra conectar aún ahí. Espaisiándose bien Geeket en ese uptile que conecta muy bien, pero que... Uy, buscando el Smash, pero no logró conectar nada. Ahí, este Geeket tratando, buscando los castigos, tratando de extender la ventaja que ya tiene. Es poquita, pero también un buen golpe de Lucina le puede costar el stock a ese Fox. Vamos a ver qué le va a hacer Gumi para quitarle el stock lo más pronto posible, que por ahora Geeket tiene la clara ventaja. Entrando ahí, ese grab para Forward Throw, queriendo castigar. Vamos a ver cómo lo hace. Uy, este uptile para Nerv, bien hecho por parte de Geeket. Ahí, haciendo sus conversiones de Dash, de Nerv a Dash, tratando de extender la ventaja. Ahí el uptile más bien hecho. Ahí la pirueta mortal de parte de Geeket, muy bien hecho. Ya Gumi con un stock y Geeket tiene la clara ventaja por ahora. Vamos a ver qué le va a hacer. Ahí tratando de... Uy, el tech de Jesús. Otra vez está reviviendo el tech de Jesús. Vamos a ver qué logra hacer aquí Gumi para ya quitarle ese stock lo más pronto posible, pero Geeket está haciéndole daño ahí poco a poco. Entendiendo que tiene la ventaja y se está portando súper agresivo. Le dice, ¿sabes qué? Tengo ventaja y no pienso cedértela. Vemos que ese zorrito ya... Muy agresivo, pero ya fue. Ya fue picoteado y ya lo estrellaron en la blazón, ¿no? Vamos a ver cómo puede mantener Gumi emparejar la situación, que es un poco complicado porque Geeket está siendo muy explosivo, muy consistente y ese backer se va a llevar el primer match entre Gumi y Geeket. JV3, ¿eh? JV3 muy, muy consistente. Fíjate que a Geeket no lo había visto jugar, pero se ve que a su Fox le puede meter miedo a cualquier personaje. Así es, y vimos que Gumi ahí tuvo complicaciones para entrarle a ese Geeket y Geeket jugando muy bien. Esos techs, demasiado bien ese tech que yo creí que sí se iba a ir, pero no, fue el tech de Jesús ahí. Y parece que Gumi va a cambiar a Ike. Va a optar por Ike, un personaje pesado, a ver si puede castigarlo, no sé. Es un personaje de mayor rango, sí. De hecho, es un poco complicado para Fox entrarle debido a la bendita espada que trae. Y debido a su nerd, que el nerd de Ike conecta casi todo lo que tiene, de hecho. Puede ser de nerd a upper, de nerd a forward, de nerd a uptill. Hay muchas variaciones de Ike. Pero ahí, Geeket ahí haciendo el doble upper para terminar con el uptill y ya haciéndole daño, 82% de daño, 95% de daño, 110% de daño. Vamos a ver cómo lo termina. Es que lo logra terminar. Ahí buscando, buscando ahí que en el momento óptico para castigar y lo hace con ese upsmash. Bien, es parte de Geeket. Castiga upsmash y pues le pega en el mentón al pobre de Ike mandándolo al derechito de la plaza. Mientras tanto, Gumi no se está dejando intimidar por ese Fox. Se ve que el tiro con Ike le está ayudando un poco más. Se ve que lo tiene un poco más controlado. Sí, vamos a ver si pues ya lo tiene lo tiene haciéndole daño poco a poco pero ahí Geeket haciéndole daño un poco más. A ver qué hace Gumi para poder buscar el momento óptimo para castigar a Geeket y poder verse al stock lo más pronto posible para que pueda tener la situación un poco más pareja pero ahí Geeket entrando con presión con ese nerd buscando los uppers. Vamos a ver qué hace. Simplemente Geeket ya está jugándole un poquito más más paciente porque pues está consciente de que ahí tiene rango así que va a buscar va a buscar castigar la mayor cantidad de errores que Gumi llegue a cometer para extender una vez más la ventaja. Sí, aquí ya Gumi haciendo daño poco a poco pero ya Gumi ya tiene 83% de daño 87, 95 vamos a ver si logra regresar o es castigado Pues no lo sé pero la situación está casi una stock completa pero Gumi alcanza a meter el tilt y pues manda derechir y manda al demonio a este Geeket Así es ahora vamos a ver si si Gumi puede mantener si puede lograr ventaja de todo esto puede quitarle daño tiene que aprovechar sus dos stocks que le quedan pero ya está en números rojos y ese up smash se lo vuelve a llevar bien hecho por parte de Geeket De hecho parece que Gumi ni siquiera sintió por donde le llegó Sí, sabemos que ese up smash de Fox es muy peligroso y puede ser cargado en casi cualquier momento Ahora Gumi manteniéndose en la esquina derecha buscando le metió miedo le metió miedo y simplemente me voy por abajo pero pues por ahí no se llega carnal Y pues sí sabemos que Pokémon Stadium no todos les favorece su regreso ya lo estamos viendo por parte de Geeket pero ahí conectando los uppers bien y castigando ese aéreo Está sufriendo un poco Gumi y alcanzará a llegar No Se lo lleva Geeket Gumi pues no pudo ni ganarle un match Ese zorro demostró porque es peligrosísimo literalmente yo sentí nada más lo vi a correr llegar agarrarlo vas para afuera y cualquier error aéreo simplemente llegaba y le pateaba a los tanates Sí, así es Y pues vamos a seguir aquí Ah, sí Ah, está bien Ok Ah, sí Ah, está bien